Pues no se preocupen, no, porque no se necesita Guardia Nacional, ni Ejército, vamos, ni Marina. Ya va a llegar la justicia. Doscientas cincuenta y tantas muertes este fin de semana. Doscientas cincuenta y tantas. Entonces, venimos con unos números. Estamos a punto de terminar el mes, así que la semana que entra nos van a informar que se redujo el punto cero cero uno por ciento a la violencia. Que hubo dos asesinatos menos. Sí, dos. Pues grave estuvo el fin de semana y Guanajuato es el que más aportó. Conste que, como dice Ope, tienes razón el presidente y tienes razón. Quien alega que los números son superiores a los de Peña Nieto y a los de Calderón. Pero en nueve municipios de Guanajuato amanecieron ayer narcomantas. Nueve, al menos se tiene reporte de municipios en los que amanecieron narcomantas firmadas por el cártel de Sinaloa. Las narcomantas están firmadas por el cártel de Sinaloa. En ellos se anuncia la ruptura de la organización con el cártel de Santa Rosa de Lima. Así dicen las narcomantas que prometen ahora seguridad o por lo menos un cambio. Conste, en varios municipios aparecieron. El siguiente mensaje es dirigido a toda la ciudadanía guanajuatense. Somos el cártel de Sinaloa y hemos venido con la consigna de acabar con los marros. Sus acciones han sido de lo más bajo. Tales como cobro de piso, extorsiones masivas, hasta el más pequeño de los comercios. El robo de ganado y secuestros que no tienen precedentes. Estar pagándole, pegándole al gobierno, las matanzas en lugares públicos que ya no buscan objetivo, sino simplemente causar temor a la ciudadanía. El asesinato del hijo del presidente de Zelaya, que fue un hecho de lo más vil, el cual fue ordenado desde el mismo penal por el mugroso del Marro y orquestado por su hermana Karen. La decisión ya está tomada. El cártel Santa Rosa de Lima, por sus siglas, se acabará pronto. La orden está tomada por el mismo gobierno y la consigna es erradicar el mal verdadero de Guanajuato. Les recordamos que nosotros, cártel de Jalisco, no toleramos el cobro de piso y ninguna clase de extorsión, ni secuestro, ni nada que afecte a la ciudadanía. Pero al principio dice cártel de Sinaloa y después cártel de Jalisco. El mensaje es dirigido a toda la ciudadanía guana. Ah, no, sí, cártel de Sinaloa. Pero al final leíste Jalisco. Yo me equivoqué, porque es que están por las siglas. CDS, CDS, cártel de Sinaloa, no toleramos el cobro de piso. Estas narcomantas aparecen durante una ola violenta en la entidad producto de la guerra entre el cártel Jalisco Nueva Generación y una confederación que había estado integrada por el cártel de Sinaloa, el cártel de Santa Rosa de Lima, la Unión de León y los Viagras. Oye, esto es terrible. Quiere decir que ellos se organizan más fácilmente que las propias autoridades estatales y federales. Y que ellos logran acuerdos más efectivos que los que pueden lograrse en otro nivel. Eso es gravísimo. En cualquier momento van a llegar y tocarle a la puerta al gobernador y le van a decir, con permiso, pero fíjate que quizá no tengan la capacidad para hacer lo que van a decir, pero el análisis que hacen es muy acertado. Sí, están describiendo realmente lo que sucede. Y uno dice, ojalá y tengan la fuerza como para hacer eso que están diciendo, lo cual dudo. Y también la intención final de que vuelva a la tranquilidad. Pero así van a golpear a los del marro, Mario. Pues puede ser, pero el marro no está mudo o manco. Pero para eso tenemos autoridades. Pero ya vemos que la autoridad local es inexistente. Digo, hemos visto hasta el cansancio que las autoridades locales en Guanajuato es como si no hubiera nada. Si de aquí en adelante hay una reducción de asesinatos, de secuestros, de cobro de piso, ¿quiere decir que sí? Eso es la prueba del ácido. Sí, pero de ataques a población civil. Porque si esta guerra continúa, lo que van a aumentar son los muertos entre ellos. Se van a erradicar. Ahora, el cártel de Sinaloa no pertenece a Guanajuato. Los otros son pobladores que nacieron ahí. Claro. Va a ser duro el enfrentamiento. Pero si hay una reducción de entre la población civil, entonces sí quiere decir que ellos podrían poner orden, Dora. Bueno, poner orden relativamente. Porque no van a invertir en toda la infraestructura que se necesita para atacar a la gente del marro sin tener una ganancia. Para empezar, se hacen de la plaza. Sí. Ya, con eso, tránsito libre. A continuación, todo el cobro de todo lo que se dé. No, no, o sea, ¿cambias una represión, una custodia de un grupo de delincuentes por otro? No, aquí no hay una acción de beneficio si no tienen ganancia secundaria. Y la ganancia puede ser inmensa. No se pelea por una plaza sin nada más. Pero lo curioso es que lo dan a conocer al público. Vamos a cerrar nuestro trato. Ya no hay sociedad. De aquí en adelante, lentamente, diríjense a nosotros. ¿No? Hasta dónde hemos llegado en estupidez. Qué barbaridad. El presidente ha avalado que los estados donde no hay pelea de grupos criminales. Lo ha dicho. Son más seguros. Entrevistaron al fiscal de Guanajuato. Y dice, el gobierno de Villagrán trabaja para un grupo criminal. Arco gobierno. Pues a por ellos. Claro. ¿Por qué el fiscal hace declaraciones? Porque salió con la empanada, decía mi querida Catalina Noriega. El 90% de los homicidios y crímenes que se cometen en Guanajuato son del fuero federal. No es mi mesa. Exacto. No es mi parque, no es mi perro. Sí.